De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita secreta. Esto fue totalmente casual, yo fui a cantar solo a Quilmes y me encontré con que estaba Pancho también ahí, y bueno, nos dimos un abrazo y empezamos a hablar de que lindo sería, nada más. Y después se dio esto en Pinamar, que nos juntamos a cantar en un festival, y seguimos con las ganas de hacer algo juntos, que mal no sale, no salió nunca mal, porque es un dúo que estuvo junto casi 40 años, entonces no es nada difícil expresarse cantando, de la misma forma que lo decimos siempre. Constantemente la gente va a decir, ¿y cuándo vuelven? No, no vuelven. Es una etapa pasada, una etapa muy linda de la vida, pero se terminó. Duró muchos años, 54 años, yo casi 40, pero se terminó. Pero la gente sigue preguntando, ¿y cuándo vuelven? Me parece a mí que la gente tiene que entender de que, como la vida, ¿no es cierto?, va pasando y van cambiando los sistemas, las formas, y esto fue así. Simplemente esto es un recuerdo, que no sé si durará mucho o poco, un año, dos o tres, o menos, no sé, pero a nosotros nos hace bien. Me parece que mucho público se va a encontrar con un dúo que extrañaba y que lo va a tener presente, va a poder disfrutar. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a un mateo. Uno diría que es una nueva aventura, es una aventura de siempre, porque con Polo cantamos, no solamente con el conjunto, los chalchas, sino es que además cantamos siempre juntos en distintos lugares, en los asados de los amigos. Por eso nos juntamos con Polo para volver a recordar y a vivir aquellos intensos momentos que hemos vivido junto al conjunto durante casi 40 años. Nos juntamos ahora y realmente estamos felices de poder recordar no solamente la buena época, sino esta época que empieza ahora, que por eso se va a la segunda, se llama el espectáculo, porque la primera ya fue con los chalchaleros. Y vamos a estar en Córdoba, vamos a estar en Tucumán, vamos a estar en Mar del Plata, vamos a estar en Salta, en El Chaco, juntando a aquellos amigos con los que hemos participado en esta música toda la vida. Escucho muy poco folclore, y cuando escucho folclore, escucho a aquellos referentes que me han enseñado a mí, Eduardo Falú, Atahualpa, los hermanos Ábalos, los viejos a veces chalchaleros que me enseñaron a cantar a mí, son los que me llenan de gozo y alegría. Yo no digo que cantan mal, no, los chicos cantan muy bien, pero les falta un poco de... Ese olor a campo, olor a asado, un poco de alpargatas, gaucho, paisaje, identidad. Eso es lo que a mí me hace falta escuchar todos los días, la comida esa que yo escuchaba cuando era joven, cuando era chico, que escuchaba aquel folclore que me enseñó a mí y me dio esa identidad nacional. El 7 de septiembre en el Coliseo, la otra mitad.